El caso de Jonathan Lara tiene en vilo al Atlético Bucaramanga, que ahora debe estar pendiente del proceso que afronta el jugador tras conocerse que dio positivo en dopaje el pasado 6 de mayo. El médico de la institución aclaró sobre la sustancia que encontraron. La sustancia que aparece a Jonathan es una sustancia que se llama la metilexanamina, que es una sustancia que en general los jugadores ingieren de manera accidental. Es decir, no es una sustancia que ellos consuman o algo así como para mejorar su rendimiento o cosas de ese tipo, aunque es un estimulante, sino que es una sustancia que está contenida entre muchos productos nutricionales. El galeno afirmó que él estará haciéndole el seguimiento al caso. Estamos haciendo el análisis respectivo, hay muchos quemadores de grasa, muchas proteínas y cosas de ese tipo que tienen esta sustancia y pues lógicamente ellos lo toman de manera inocente y resulta que sale con eso. Entonces estamos reuniendo todos los análisis y las pruebas para obviamente presentar todo eso ante la comisión médica y pues obviamente llevar todas estas cosas para ver qué va a pasar con Jonathan Lara. Durante los próximos 15 días se conocerá el resultado de la segunda prueba. De volver a dar positivo, Jonathan Lara sería sancionado de seis meses a dos años.